Gente, vamos allá, vamos con la daily run del día de hoy, 22 de junio, madre de dios, como pasa el tiempo, como pasa el tiempo Así que bueno, vamos allá, tenemos por aquí un Carcall, vamos a ir con Basto Impacto, Basto Impacto, Pokeball, Pokeball de nuevo Y otra Pokeball de nuevo, y otra Pokeball de nuevo, y Carcall atrapado Este Pokémon es bastante importante, sobre todo para estos primeros niveles, y nuestro Odis evoluciona, Odis está evolucionando Pues está bastante interesante, la daily run de hoy parece un pelín complicada, no hay ningún carry demasiado claro, diría yo Vamos a transferir el pañuelo de seda, a ciclizar la valla cidra, a Carcall y a Rocuda, tiene algo interesante Rocío Bondad, igual el Rocío Bondad nos vendría bien en Carcall, más ataque menos defensa especial, podría ser interesante Se lo vamos a dar, se lo vamos a dar, why not, vamos a probar Vale, se lo damos a Carcall, super poción a Carcall, lo curamos, vale, y vamos a empezar a sacarlo Vamos con Antiaéreo Ahí estamos, Antiaéreo, de nuevo, perfecto Ahí estamos, y vamos con Defensa Especial X Salandit, Antiaéreo, fuera Salandit, encima Macho, pobrecito Vamos a ir con Poción a Ciclizar, vamos a cobrar a Ciclizar, Growlite Antiaéreo, ya tomar por saco Growlite, Ciclizar quiere aprender Mordisco Le vamos a quitar Danza Lluvia, no creo que lo utilice, la verdad Caramelo raro para nuestro amigo Carcall, y seguimos leveleando Sidli Pede, lo cambia, Darumaka Antiaéreo, Antiaéreo, a ver si nos quedamos en PP este Antiaéreo, pero bueno, es lo que hay Sidli Pede por 4 Antiaéreo Y ya estaría, nivel 26, ya Carcall, eh Vamos a ir con Golpe Cuerpo a Ciclizar Que puede ser muy interesante, le vamos a quitar Agilidad Porque ya es un Pokémon bastante rápido Ciclizar Vale, este Growlite tiene Intimidación, cosa que me gusta Vamos a ir con Antiaéreo, creo que lo aguantará Y vamos con Pokéball Vale, bien, y con la Pokéball que nos queda Atrapado, menos mal, eh Menos mal a Roku da Buceo, le voy a quitar Agilidad también Y me estoy quedando, voy a coger Pokéballs porque no me quedan Pero me estoy quedando sin PP también Turtonator, cuidadito aquí, eh Vamos a ir con Basto Impacto Basto Impacto de nuevo Y a ver si lo puedo atrapar una Pokéball Uff, va a estar complicado, le voy a hacer Basto Impacto Pero no quiero perder a Ciclizar y lo intentamos curar Turtonator al final es un buen Pokémon, pero tampoco es que me vaya a dar la vida Le voy a quitar Le voy a quitar Pulimento Pulimento teniendo giros rápidos, no creo que lo use mucho Colmillo Igneo Le voy a quitar Refuerzo Vale Y aquí Hiperpoción Hiperpoción a Ciclizar Vale, cambiamos a Ciclizar por Carcol Y vamos a dejar a Rokuda Vamos a hacer Antiaéreo Y Buceo Es que Buceo tardará dos turnos, pero bueno No pasa nada Vale, Ciclizar ida y vuelta Puede ser interesante Le vamos a quitar Mordisco Vale, Antiaéreo y Buceo Vale, Fuera Sarandit, eso sí, nos envenenan Tóxico Por polvo veneno Ok Elixir más Poción Vamos a ir con Poción a Carcol Quiero curarlo Bulpix Antiaéreo Antiaéreo Estoy confundido, ¿no? Estoy confundido y me está reventando Vamos a ir con Arrokuda Tenía que haber ido con Arrokuda Vamos a probar un viraje Más rápido Bulpix Bulpix me está fastidiando Vamos a ir con Ciclizar Vamos con Golpe Cuerpo Vale, Fuera Bulpix Este Bulpix me ha fastidiado Vamos a ir con Super Poción a Carcol O voy a ir con Caramelo Raro a Carcol Vale, Simisar Vamos a ir con Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Paralizado God Igual lo puedo atrapar Me habilita Ciclizar No me hace demasiada gracia Pero igual lo puedo atrapar Quizás Gloom No era el mejor pick Pero tenemos Simisar Bien Ganamos Amuleto Experiencia Y pasamos al nivel 11 Sandygast Vale, Sandygast Vamos a ir con Arrokuda Vamos a probar con Mordisco Le quitamos muy poquito Vamos con Buceo Vale Vamos a ir con Buceo de nuevo Y rematamos a Sandygast Nivelito de Playa Vale, Arrokuda evoluciona Barrasqueuda Cosa que es bastante, bastante God Nivelito de Playa Vamos a ver este nivel de Playa Que tal se nos da Cuerpo Pesado Pokeball, Valle Enigma Podemos darle Valle Enigma O puedo intentar hacer un Red Roll aquí Pepita, Poción, Velocidad X Voy a coger la Velocidad X Vale, Kingler Vamos a ir quizás con Ciclizar O incluso con Gloom Voy a intentar levelear a Ciclizar Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Vale, Kingler estaba duro Tiene buena defensa física la verdad Orbe Tera Cristal Max Poción No me interesa Tera Cristalizar Vale, Binacle y Clancher Vamos a sacar a Ciclizar Y vamos a sacar a Gloom Vale, vamos a ir con Golpe Cuerpo Y Mega Gotar Vale, fuera Quizás con Gloom Se puede hacer aquí Bastante fácil El nivel de la playa Represal ya no me interesa Golpe Cuerpo Mega Gotar Vale, Golpe Cuerpo Tum, tum, tum Vale, Ultra Ball Ataque Especial X Me voy a quedar con Ataque Especial X Deulé Roca Bicho Roca Bicho Vamos a ir Vamos a ir con Barrasqueuda Me la voy a jugar aquí un poquito Buceo Vale, bien Fuera Deulé Ok Autonomía No me interesa Caramelo raro O poción Le voy a dar caramelo raro a Gloom Fuerza Lunar Ojo Le voy a quitar atracción quizás Vale Masculín Vamos a sacar a Gloom Me va a agotar Me va a agotar Vale, menos mal que lo juramos Me va a agotar Antes he retrocedido Creo que de mordisco quizás Vale, Kabuto Me va a agotar Por cuatro Vale, bien Gloom A ver si lo podemos evolucionar Ahí Plumita en Giga Drenado Estaría bastante bien Pues no Crítico X Vale, Mareani Doble Mareani aquí Vamos a ir con Vamos a ir con Simisear Por sacarlo un poco Vamos a probar un Megagotar Vamos a ir a por el El de más nivel Megagotar Y Acróbata Muy bien Fuera el de más nivel Ok Me va a agotar Y Acróbata A ver si Simisear Tiene Acróbata Puede ser interesante Vale, Lancellamas ¿Para quién? Para Growlite O Carcol O Simisear Vamos a ir con Defensa Especial X Nos seguimos chetando Vamos a ir Con Vamos a ir a por el Clowncher El Tatsugiri Que Diga Vale, Fuerza Lunar Tal Fuera Vale, Carcol evoluciona Esto es God Vamos a tener un Kualosal Y vamos a ir a por Clowncher ahora Espero poder curarme Alquitranazo Está parcialmente No me interesa Está parcialmente Puesto Me va a agotar Y Acróbata Vale, bien Fracklauncher A ver si me curo un poquito Con Gloom Vale, Caramelo Caramelo Raro Super Poción Voy a usar Caramelo Raro Me lo voy a jugar aquí un poco Vale, Krusle Krusle, Krusle, Krusle Bicho Roca Vamos a ir con Barrasqueuda Vamos a ir con Buceo Robustez Lo aguanto con Robustez El maldito Vale, pues Vamos a ir con Vamos a ir con Ciclizar No me fío Creo que Ciclizar es bastante rápido Basto impacto Incluso podría haber hecho Ida y vuelta Triturar Fuera mordisco Vale Revivir O Proteína O Maxi Pepita Vamos a revivir a Barrasqueuda Que nos puede hacer falta De cara al combate Vale, Starmy Starmy es un poquito problema Aquí, eh Starmy es un poquito problema Vamos a probar Con Golpe Cuerpo Lo aguanto Golpe Cuerpo Menos mal que Ciclizar Es rapidísimo Menos mal que Ciclizar Es rapidísimo Garra Dragón Le voy a quitar Ida y vuelta Poco energía No me interesa Vale 5 Roquebol O Caramelo Raro O Poción Vamos a curar a Ciclizar Creo yo Vale Peliper Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Madre mía Ciclizar Golpe Cuerpo Menos mal Trampa Rocas No me interesa Campo de Hierba Por Contoneo Quizás Quizás Vale Buck Trio Va a ser más rápido La cuestión aquí es ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Pues Ciclizar Quizás lo podemos aguantar Podemos sacar A Barrasqueo O a Growlite Sacrificar a Growlite Intimidamos Vale Vamos a ir con Triturar Vale Triturar otra vez Ok Sacrificamos a Growlite Y ahora Quizás Un Un Simisher Con Acróbata Es que es rapidísimo Es rapidísimo Vale Menos mal que está intimidado Se ha notado ahí Se ha notado la intimidación Y queda Beluza Acróbata Vale Vamos con Vamos con Ciclizar Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Vale Bien Bien aquí Bien aquí Cambio de marcha Encima Aventa mucho la velocidad Tal Le voy a quitar Quizás ataque rápido Ahí ya es muy rápido Ciclizar Ciclizar pañuelo de seda No está tan mal Con Golpe Cuerpo Vale Podemos hacer un Cambio de marcha Cambio de marcha Vale Estoy a más dos Vamos a probar Golpe Cuerpo Uff Golpe Cuerpo A más dos Está bastante god Caramelo raro O poción Caramelo raro Golpe Cuerpo Vale Golpe Cuerpo Me gusta Terribo Por malicioso Quizás Pulso Dragón Somos más físicos Realmente Pulso Dragón No me interesa Prefieres que no aprenda Pulso Dragón Sí Vale Super poción Precisión X Vaya Cidra Le voy a dar Una Citrus Vale Malamar Golpe Cuerpo Uff Con un par de cambios De marcha Limpiamos bastante bien Crítico X Flushel Este sí que va a ser Ah no Pues soy más rápido que Flushel Es verdad El doble cambio de marcha Va a ser mucho más rápido siempre Fuera mordisco por triturar En barras queuda Luz lunar Mejor que campo de hierba Sí Sí me sale una piedra hoja Caramelo raro Para ciclizar No me sale ninguna piedra hoja Vale Cuidadito aquí Vamos a hacer Garra Dragón Garra Dragón Vale Bien Lancellamas Growlithe No me interesa Pancham Pancham Podemos ir Con barras queuda Quizás Vamos a ir con Simiser Acrobata Vale Fuera Pancham Bien Vamos con poción Se la voy a dar a ciclizar Vale A ver si acabamos a ciclizar Hacemos un cambio de marcha Otro Vale Nos colamos con la Citrus Golpe cuerpo Bien 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 Doble filo Uff Doble filo Es interesante Pero no lo voy a usar No me quiero quitar vida Golpe calor Voy a quitar calcinación Creo yo Vale Vamos a ir con poción Guiar a dos con intimidación Ojo Ojo Guiar a dos con intimidación Vamos con barras queuda Vamos a ir con triturar 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 Fuera guiar a dos Lo podía haber atrapado Ha sido interesante Pero luego al final Luego al final no suele ni servir Vamos a ir con poción Vamos con ciclizar Cambio de marcha Golpe cuerpo Se ha quedado uno de vida Se ha quedado uno de vida Vale Level cap Más PP Super poción Defensa X Vamos a ir con defensa X Vale Sarpido Golpe cuerpo Fuera Sarpido Tiene mega Rugido no me interesa Piel tosca Crítico X Vamos a utilizar super poción para ciclizar Porque puede servirme Vale Seismito Vamos a ir con un cambio de marcha Vale Y garra dragón Garra dragón Vale Fuera Jellicent Danza pétalo Voy a quitar luz lunar Vale Garra dragón Vamos a ir aquí No me quedan Bastio impacto Bastio impacto Bastio impacto Vale Gol Hidro ariete Si me interesa Le voy a quitar buceo Vale Golpe cuerpo Me debilita Seismito Bueno Ciclizar está en el level cap Así que No me importa tanto Tenemos gloom también Me va a agotar Me va a agotar Me va a agotar Vale Me debilita waylord Bueno Cuidadito aquí Vamos a ir con Barras queuda Vamos con triturar Vamos a sacrificar a growlite Creo yo Intimidamos Triturar Vale Fra waylord Ok Carantoña Growlite Madre mía Pobre growlite Le voy a quitar derribo Seismitoad Vamos a ir con Carantoña Vale Cuidito Seismitoad Parras queuda Vamos con hidro ariete Y fuera Seismitoad Y pasamos Pasamos el boss Pasamos el boss Vamos a por los siguientes niveles Bastante bien de momento Masculín Vamos a Vamos a ir con gloom Me va a agotar Yo no sé No me va a salir una piedra hoja Real de oro Precisión X Vamos a coger el real De oro Pinkurchín Eléctrico Pinkurchín Eléctrico ¿Qué le hago yo a este bicho? No tengo nada Tierra El planta Tampoco es súper eficaz ¿Cuál os sale? Vamos a ir con ciclizar Pero yo Lo que aguanta este bicho Y me puede paralizar Eso no me gusta Golpe cuerpo Golpe cuerpo Vale No aguanta tanto Pensaba que aguantaba más Pensaba que era más asqueroso Repartir experiencia Gastrodome Vamos con gloom Me va a agotar Venga Me saldrá la piedra hoja En algún momento Pedrada ¿Cuál os sale? Le voy a quitar quizás Antiaéreo O giro rápido Porque ya tengo nitrocarga Crítico X Me va a agotar Me va a agotar Y Se viene con batito No hay piedra hoja Vamos con velocidad de X Aquí me la voy a jugar un poco Pero este combate es importante Electabuzz Electabuzz Vamos a ir con Kualosal Vale Me cambia Vamos a ir con Nitrocarga Vale Vamos con Pedrada Bien cambiado aquí Vamos con Simiser Vamos con Acróbata Forasir Fetch Inversión de tipo lucha Por triturar quizás Vale Piroar Vamos con Acróbata Como pega Simiser de Acróbata Además le llevo Le estoy sacando bastantes niveles Este combatito es un poco Por levelear Creo yo Vamos a ir con Pirotecnia No sé que me ha hecho Pero me ha reventado Vamos con Growlite Intimidamos Vamos con Colmillo Igneo Colmillo Igneo Lo aguanta un PS Pobre Growlite Que tampoco evoluciona No hay manera Vamos a ir con Simiser Mordisco Mismo Me quedan 4 PS Vale Doble filo Le voy a quitar Cannon Carga Dragón Carga Dragón Mejor que Garra Dragón No lo creo Bueno si Mejor Ya tengo basto impacto Por si Vale Acróbata Fuera Grafayai Bien Tenía pañuelos La Grafayai Bulbasur Acróbata Bastante fácil este Bulbasur Y Deciduay Acróbata Vale Por 4 Y Simiser Carrileando este combate Simiser Carrileando bastante Este combate Poción Nos puede hacer falta Para Simiser Voy a coger ataque especial X Voy a jugar un poquito aquí Vamos a hacer la de antes Ciclizar Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Fora Pingurchin Este Pingurchin Ha aguantado muchísimo más Repartir experiencia Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Vale Pues macho Ya podría curar un poquito más Voy a curar a Ciclizar Un poco Lootvisk Y Dragalge Pues Pues si Vamos a ir así Vamos con Carga Dragón Bueno voy a jugar aquí un poco Y Doble Filo A por Dragalge Barras que voy a envenenado Hemos fallado el Carga Dragón ¿No? Hemos fallado el Carga Dragón ¿No? Vale Doble Filo Fuera Uf Ciclizar al borde de la muerte Vale Bien Bien Ahora si necesito una max poción La voy a coger en Ciclizar Otra vez combate doble Ostras El doble combate doble No me hace mucha gracia Vamos a sacar a Gloom Vamos a ir con Golpe Cuerpo Mega Gotar Vale Van a por Ciclizar Casi que mejor Incluso Vamos a cambiar A Barrasqueuda Y vamos a ir con Mega Gotar Fuera Barrasqueuda Ok Nos pega los dos Vamos a ir con Simiser Y creo que de Acro Bueno Mordisco Me va a agotar Vale Fuera Jellicent Llegamos al level cap Pero vamos un poquito mal Vamos a revivir a Barrasqueuda Y combatido contra Galán Cuatro Pokémon O es el perfecto RNG O no se puede hacer Hay que seguir exactamente Estos pasos Porque si no Es imposible Si no Es imposible Vale Me va a agotar Aquí Perfecto Coalosal Gloom Me va a agotar Menos mal Los por cuatro A me va a agotar Vale Vamos a ir con Barrasqueuda Aquí Ok Coalosal Pedrada Vale Pedrada Ok No importa Vamos con Gloom Me va a agotar Sacamos a Simiser Acróbata Fuera Kindra Acróbata Vale Solo nos queda Wild Rain A un golpe cuerpo Se paraliza Perfecto Bajamos a la mitad La velocidad Y rematamos De Mega Agotar Madre mía Para este nivel 40 Tremendo RNG Hemos tenido que Utilizar Si no No me lo paso Es prácticamente Impossible Vale Crobat Vamos a ir con Kualosal Al menos todos Estaban más o menos En el level cap Vamos a ir con Pedrada Siempre fallo El primer Pedrada Es increíble Siempre lo fallo Vale Roca afilada Me gusta Mejor que antiaéreo Ahora La precisión De los movimientos De roca Es legendaria Defensa especial X Vale Golem Tengo un Gloom Y tengo un Growlite Vamos con Mega Gotar Autodestrucción No me fastidies Envite Ignio Bueno Mejor que Colmillo Ignio Casi Vale Hiperpoción Podría ir con Velocidad X Vamos a ir con Velocidad X Aquí me la voy a jugar Garganacle Vamos a ir Con Con Barrasqueuda Hidroariete Hidroariete Vale Si conservamos El Velocidad X Es que Garganacle Aguanta una barbaridad Defensa especial X Ya tengo Si ya tengo No me va a servir de mucho Entonces poción Se la voy a dar a Gloom Vale Noivern Vamos a ir con Kualosal Vamos a ir con Roca afilada Fuera Noivern A tomar por saco Vale Caramelo raro O poción Pues voy a hacer un Red Roll Velocidad X Poción Le voy a dar la poción A Gloom Vale Montañista Hariyama Ok Vamos a ir con Simisar Acróbata Lo aguanta Hariyama Me cago en todo Vale Pues vamos a ir Con Growlite Tenía que haber ido Primero con Growlite Vamos a ir con Carantoña Vamos a ir aquí Con Barrasqueuda Quizás Vale Terremoto Vamos a ir con Growlite de nuevo Intimidamos Carantoña Carantoña Voy a combatito Voy a combatito Golpe cuerpo Y golpe cuerpo Uff Max Revivir Menos mal Vamos a Max Revivir Creo yo Que A Barrasqueuda Porque estamos en la cueva Y demás No hivern Vamos con Kualosal Roca afilada Madre mía Lo que me ha quitado Destruendo Creo Revivir Ataque X Vamos a revivir A A Simisar Vale Gloom Por favor Tienes velocidad de X Me va a agotar Vale Menos mal Menos mal Restaura todo Restaura todo Es que Growlite Restaura todo A Kualosal Parasect Vamos a ir con Kualosal Justamente Vamos a ir con Nitrocarga Que es un por cuatro Ya Bien Kualosal Subo la velocidad Vamos a hacer un Red Roll Red Roll Revivir Me gusta Revivimos a Growlite Así tenemos Intimidación Zar Golpe cuerpo Golpe cuerpo Vale Y Voy a hacer Red Roll Y me quedo Con Crítico X Vale Y el boss Es Darkrai 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 Vamos a ir con Gloom Voy a ir con Tóxico No tiene Gloom Tóxico Vale Fuerza Lunar Ok Fuerza Lunar Me debilita de golpe bajo Tiene golpe bajo Vamos a ir con Ciclizar Vamos a hacer Cambio de marcha Cambio de marcha Le estaleamos El tóxico Hasta que me quiera debilitar Cambio de marcha Cambio de marcha Y con el tóxico Debilitamos Con el tóxico Debilitamos A Darkrai Bastante fácil Si lleváis tóxico Con cambio de marcha Y demás Estaleáis el tóxico Y ganado Un total de 8.989 puntos 8-9-8-9 A ver si me superáis